Varias solicitudes se dan puertas para enviarlas y cantar, se las cantó un gusto para don Abelino Ramírez Para Milor, para Milor, saludos a Melco, saludos a Melco Vámonos Recio, vámonos Recio con ese corredito para todo el mundo y eso lo desciframos de esta manera, así Con gusto voy a empezar a cantar este corrido, lo hacemos pa' recordar de quien fuera un buen amigo Solo les voy a aclarar, ha quedado en el olvido Les diré donde nació, del rancho y hasta de arriba, que desciende a todo el fin Lo recuerda su familia, sus amigos por igual, querían tener la bebida Feliz por nombre llevó, la sangre de los Ramírez, de los pies otro apellido Mil bendiciones recibe, de sus hermanos y padres, en sus corazones vive La tragedia sucedió, 10 de mayo del 90, acompañado de un primo La muerte a nadie respeta, por el puente del Kelite, fue muy triste la sorpresa El año 52, todo piastra se alegraba, sus padres con la razón, con su hijito ellos contaban Pero el año del 90, por su ausencia lo lloraban La muerte se presentó, por la culpa de un volante Un automóvil, Camaro, se encargó de arrebatarle Los sueños del Compapí, para seguir adelante 10 de mayo la reunión, pa' visitar a las madres El villano acá podrá, él se encuentra en otra parte Solo viene cuando siente, que lo recuerdan sus padres El enviaste, que lo recuerdan sus padres Solo viene cuando siente, que lo Guitarra止 Miss đến el primer tránsito Gracias.